En el corazón del barrio de la Viña, en la plaza que lleva su nombre, tendrá lugar el homenaje al autor Manolo Santander, fallecido en 2019 a los 56 años de edad. El carnaval será el protagonista de este tributo al chirigotero, coincidiendo con el quinto aniversario de su muerte. La chirigota clásica, la agrupación de la que es autor su hijo, junto a José Manuel Sánchez Reyes, actuará en este homenaje con la antología, junto a una decena de agrupaciones que se suman a este acto con sus coplas y alguna que otra sorpresa. El ayuntamiento participa en la organización de este acto previsto este martes a partir de las 20 horas. Para contarnos que tenían esta idea de que varios grupos, creo que son en torno a 10, fueran a homenajear a Manolito Santander a su plaza. Y bueno, pues no podíamos más que colaborar y decir que sí, puesto que es nuestra obligación también, ¿no? Seguir manteniendo vivo ese legado. Y qué mejor manera que hacerlo de la mano de los suyos, de los que lo quieren. Lo que queremos es que la gente acuda, lo pase bien y sobre todo ensalzar una figura que creo que nos ha dejado mucho y que no podemos olvidar. La antología chirigotera de Manolo Santander será la protagonista de esta noche de carnaval. Un emotivo homenaje al autor viñero de coplas inmortales de agrupaciones como la familia Peperoni, los de capuchinos o el séptimo de caballería, entre otras muchas. Onda Cádiz emitirá este fin de semana un programa especial para difundir este tributo en recuerdo del chirigotero en el quinto aniversario de su fallecimiento.